Esta se llama factorizar polinomios Y hay dos maneras de factorizarlo, por lo menos hasta tercero de eso En tercero de eso os enseñan dos maneras Una que es reconocer Yo se lo voy a decir el próximo día Profe, tengo una academia, tío, me pones un cero, me destroza O sea, es que no tiene sentimiento usted o qué Se reirá, se reirá, se lo diré y se reirá Se reirá, por eso se lo voy a decir Digo, profe, ¿te acuerdas de tercero que me pusiste, no? Tengo una academia, o sea que yo no te digo más nada No, pero mañana, mañana se lo voy a mandar otra vez Corregí, a ver Vamos a ver Selene Si yo te pongo esto ¿Tú qué me puedes decir de eso? Bueno, si te pongo esto Si te pongo esto Y si te pongo esto ¿Qué me puedes decir de esas tres cosas? ¿A qué te recuerdan? ¿A qué te recuerdan? Que lo hemos visto hace 20 minutos ¿A los procesos notables? Ah, no, a otras cosas ¿A los procesos notables? ¡Ajá! ¡Ajá! A los procesos notables ¿Vale? ¿Cuál es cuál? ¿Hay tres? ¿Hay tres? ¿Hay tres? Venga, te lo digo Venga, dímelo El primero Paréntesis A B M M M M M M M M M Ahí está ¿Pero qué va aquí? Ahí O iría X ¿El aquí al cuadrado? No, aquí nada más ¿El aquí por qué? Porque X Cuadrado Ahí está ¿Y aquí qué iría? Ahí Pues apenas no me lo diga, ¿eh? No, no Solo uno Muy bien Ah, ya lo he mirado ¿Por qué? Ya te lo digo Porque si hace X cuadrado Da X arriba Y si hace X cuadrado Da X uno Y después el doble Da X Ahí está ¿Y este cuál es? Mira, ese sería Mira, ¿eh? Elevado al cuadrado Arriba Y pone X Menos ¿Cómo? Que siento feliz Madre ¿Y este cuál sería? Este Ahí está Míralo, míralo Que lo tienes ahí Paréntesis X Y ahí Sería Más Uno Que tiene El cuadrado No ¿Qué no? No Entonces el cuadrado De la X Es que hay tres productos Notables Uno no tiene cuadrado Ahora ¿Qué? Entonces eso sería Un porno Un porno Un porno Un porno ¿Qué pongo? X Menos Muy bien Lo pueden poner más complicado Pero es lo mismo Venga ¿Cuál sería cada uno de estos? Yo se lo pregunto a Celene Por preguntarle Pero vamos Porque ustedes Los demás Lo habéis visto ya Paréntesis Y se coge Se pone más chico El dos Dos El Más 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 Y ahora Tres Y este ¿Qué? Entre paréntesis Dos X Más Tres Abre paréntesis X No, espérate Dos Dos X Menos Y este ¿Qué es? Tenía paréntesis Dos X Más Tres Más Menos Seguido Es doce No, la droga ya Venga Dos X Más Tres ¿Qué es? Ya está Muy bien Eso se llama factorizar Porque lo dejas como producto De otras dos cosas O como cuadrado Que es un producto Dos X Menos Tres Por Dos X Menos Tres O X Más Uno Por X Más Uno El año que viene Nos dará